¡Suscríbete al canal! Muy amables, saludos a Chetumal. Amigos de Cancún Channel, estamos con Chucho Paul, regidor de Benito Juárez. Chucho, ¿qué palabras, qué consejo le darías a Laura para que no pierda en las urnas? Bueno, yo lo que le puedo decir hoy, que se inscribió ante el Instituto Estatal Electoral, que presenta su inscripción y su registro para aspirante como candidata al gobierno del estado de Quintana Roo, que tenga mucho acercamiento con la población, sobre todo esa cercanía, ese carisma, el espacio que tiene la mujer hoy, que es muy importante y que en Quintana Roo la participación de la mujer ha hecho y ha sacado adelante este estado. Esa es la parte más importante que nosotros tenemos. La calidez, la sencillez. Primero es hija, madre, esposa, trabajadora, profesionista. Eso habla de que las mujeres tienen toda la capacidad para sacar adelante a este estado y que por primera vez una mujer de verdad va a sacar adelante este estado de Quintana Roo. ¿Es tiempo de las mujeres? Este es el momento y siempre ha sido. Lo que pasa es que las oportunidades, cuando se ha trabajado para la paridad de género, que ahora se está viendo reflejado, hay que apoyar. Y las mujeres van a jugar un papel muy importante para el estado de Quintana Roo. Tiene que hacer un gran trabajo para luchar contra el ascensionismo, ¿no? Sobre todo ir a convencer. Hay que, cuando una vez que le den el registro ya sea candidata, porque ahorita solo presentó su inscripción y como aspirante a la candidatura, porque todavía no es candidata, en unos días más el yecro ya le estará dando. Pero a partir de ese momento yo estoy seguro que va a ser de casa en casa. ¿Y qué crees de sus palabras que ahora siga en serio? Bueno, cuando ella dice que va en serio es porque una mujer de verdad va a sacar adelante el estado de Quintana Roo.